Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dramasconic, en esta ocasión vamos a hablar del episodio número 2, el drama Casa White Diva, o algo así como el naufragio de una diva, este drama de Parkumbin, y vamos a hablar del capítulo número 2, así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el capítulo donde vemos a los hermanos Kang, conocemos a Boguel y a Oaxac, dos hermanos, ya en sus 30 años, que viven con sus padres y pelean por un cuarto que está libre en la azotea. Vemos que Boguel hace de voluntario, limpiando islas, y su hermano decide seguirlo, y vemos que lleva con él un dron, y se decide volarlo a la isla, supuestamente para ayudarle a su hermano a encontrar más basura. Ahí es cuando este mismo dron se topa con nuestra protagonista, Mocha. Oaxac se asusta al verla, y corra a rescatar su dron, ya que sale mucho dinero y piensa que esta mujer se lo va a romper. Boguel va detrás de su hermano para cuidarlo y no le pase nada, y cuando llega ve que Mocha está abrazando a Oaxac de la emoción, ya que hace 15 años ella no veía a ninguna persona, ningún humano. Vemos que Mocha viaja con ellos, y queda impresionada de cómo cambió el mundo, y Boguel le compró un par de zapatillas, y ella se emociona un poco recordando a su amigo Kijó. Boguel le pide a su hermano que no grabe a Mocha y que la deje en paz, ya que la gente la podría como atormentar, pero este hace todo lo contrario, y publica la noticia de reportaje para su trabajo. Vemos que Boguel también trabaja en el canal de noticias, donde trabaja su hermano, pero este trabaja en la parte de edición. Oaxac, vemos que va al lugar donde se está quedando provisoriamente Mocha, y habla con ella, ya que le piden en el trabajo que saque más información sobre su vida, así que vemos que este la acompaña hasta su isla, donde se crió, antes de perderse. Ella se emociona y va al restaurante que era de su padre, que ahora lo agarraron otros vecinos, y cuando la ven la echan de ahí, ya que piensan que ella se quiere quedar con el lugar. Oaxac la defiende, asustándolos con iniciarle acciones legales a estas personas que se quedaron ilegalmente con el restaurante de la familia de Mocha, pero Mocha les dice que no quiere nada en el restaurante, sino que ella lo que quiere saber es que le digan qué pasó con su amigo Kijó. Así que vemos que le cuentan cómo Kijó dejó el colegio después de que ella supuestamente murió, que denunció a su padre y se escapó a Seúl, y su padre fue detrás de él, y que no se supo nunca más nada sobre Kijó. Así que vemos que Mocha cree que Kijó sigue con vida, que no murió, que está en algún lado, así que le pide a Oaxac que le conciba un pasaje de nuevo para ir a Seúl, y aunque éste mucho lo quiere, vemos que terminan discutiendo y él acepta ya que ella se pone a llorar. Vemos que lleva a Mocha de nuevo a Seúl, incluso vemos que después Oaxac habla con su familia para dejar que Mocha se quede en la azotea y ayuda a su madre en la peluquería como parte de Pado. Vemos que más tarde esa noche Mocha habla con Oaxac y le dice que desde ahora hará todo lo que ella desee en el momento, que quiere conocer a Ranjú, su cantante ídola de la infancia, y le dice que le hace recordar mucho a Kijó, ya que en algunas expresiones y en algunas palabras que él tiene con ella, ella recuerda a su amigo del pasado. Esto queda en la cabeza de Oaxac, que le cuenta a su hermano que sospecha que puede ser Kijó, el amigo de Mocha de la infancia, ya que él perdió todos sus recuerdos y no recuerda nada de su pasado. Pero Boguio le dice que está loco y que siempre él fue a Oaxac y que no busque problemas ni nada porque no es así, muy seguro se lo dice. Al otro día vemos que Ranjú, quien ya no tiene la misma fama de antes, ya no es la cantante de esa estrella que era hace 15 años, está en un evento y vemos que Mocha está contenta de ir a verla, incluso vemos que lleva globos como toda una fan. Oaxac vemos que la acompaña diciendo no tener trabajo para cuidarla. Vemos que Ranjú está en problemas porque necesita una corista y encima ella se emborrachó y parece que no puede cantar. Ahí justo escucha esto Mocha, que habla con el representante de ella y queda como que ella va a ser corista. Incluso vemos que después Ranjú está cantando sobre el escenario, aunque en realidad ella solamente está moviendo los labios. Y detrás de la voz de Ranjú, en realidad la que está cantando, es Mocha, que vemos que canta muy bien, muy lindo. Incluso vemos que gracias a esto Ranjú recibe una gran ovación del público. Después vemos que Ranjú cuando sale del escenario la conoce a Mocha y vemos que la abraza y vemos que Mocha queda bastante emocionada de haber conocido a su ídola. Todo esto lo está viendo desde atrás Oaxac, que observaba todo desde lejos y que vemos que él en realidad sí tenía trabajo ese día que la llevó, pero que él, como cree que puede ser Quijó, va a tratar de hacer las cosas que Quijó haría por Mocha, o sea, cuidarla. Entonces desde ahora él va a actuar como si fuera Quijó. Y ahí termina el capítulo número 2 del drama Castaway Diva, que la verdad que me está gustando mucho. Pero obviamente acá el misterio va a ser quién es Quijó, si el personaje de Boguíol o el personaje que están acá pintándolo mucho, como Oaxac, porque incluso él se cree Quijó. Pero obviamente nosotros, por lo que pensamos que puede ser, y el plus twist, obviamente puede ser que sea Boguíol, pero bueno, vamos a ver qué explican después de por qué él no cuenta su historia, por qué él no reconoce que él es él, por qué él se hace el que no conoce a Mocha y todas las cosas que seguramente pasaron en el medio. Así que bueno, espero que les haya gustado el resumen, me está gustando mucho el drama, me pueden dejar abajo en los comentarios qué les parece este drama, si lo están viendo, si lo van a seguir. Y así que bueno, muchas gracias por el video, no olviden dejar su like y suscribirse para nuevos videos así en el canal. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Doramas con Nick. Chau!